La camisa tricolor brilla en Francia en los pedales de un antioqueño. Sergio Luis Henao ratificó en la etapa de sábado su gran presente al llegar a la cima de la París Niza. En los 177 kilómetros de recorrido rumbo a Col du Colil, el río Negrero corrió con inteligencia y a rueda de Harling Sonpantano, desgastaban al líder Jean Alaphilippe sacando diferencias necesarias para sucederlo. Richie Port se escapó y se quedó con la etapa mientras el líder del Sky administraba energía siguiendo de cerca a Alberto Contador, que fue segundo y ahora es tercero en la general a 31 segundos, a tan solo uno de Danny Martin, perseguidor del antioqueño en la general. Este domingo se disputará la última etapa con cinco puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría con final en Niza.